En el Evangelio de este día miércoles, escuchamos que Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. ¿Quién está más paralizado? ¿El hombre discapacitado que no puede mover su brazo por un impedimento físico? ¿O los fariseos que no pueden permitir que se cure en sábado por una cuestión legalista? Ya en el evangelio de ayer veíamos como Jesús se enfrentaba a los cuestionamientos porque sus discípulos arrancaban espigas un día sábado. Hoy Jesús parece más provocativo. Cura en sábado, cosa que no estaba permitido en la tradición, y encima lo hace en la sinagoga. No es intención de Jesús buscar el enfrentamiento como tal, sino mover a la reflexión, tocar el corazón de estos hombres a quienes parece importarles más cumplir prescripciones antes que hacer el bien. Por eso Jesús los mira con indignación y apenado. Jesús se enoja y siente tristeza ante la dureza de corazón. Pareciera que Jesús logra hacer extender la mano del paralítico, pero no logra hacer extender la mano de estos hombres limitada por lo legal. El poder de Jesús, que no encuentra límites en lo físico, parece encontrar límites ante la libertad del hombre, que decide aferrarse más a la ley que abrirse a su palabra. Ante esto, Jesús sufre con una mezcla de tristeza e indignación. Una vez más, Jesús no pretende provocar la desobediencia ante la ley, sino recordar que ella tiene su fundamento en el bien del hombre, porque Dios ha creado y ordenado todo para que el hombre llegue a su plenitud en una comunidad que le ayude a extender su mano y no a condenarlo a la parálisis. Antes que nacieras, te escogí. Cuando llegó el tiempo, te llamé. Sé muy bien mis planes para ti. No es casualidad que estés aquí. No importa lo que han dicho de ti. Te amo y hoy lo puedes sentir. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a buscar ante todo el bien de mis hermanos. Ayúdame a extender mi mano con amor y misericordia. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. No importa lo que han dicho de ti. Te amo y hoy lo puedes sentir. Extiende tu mano hacia mí. Siempre estaré para ti. No importa.